Hola, soy Inma Kilis y en esta lección vamos a hablar de manipulación de ácidos nucleicos, que es un proceso rutinario en la mayoría de laboratorios de biología molecular. Consiste de forma muy esquemática en la abstracción desde el interior celular de los ácidos nucleicos para llevarlos hasta el tubo de ensayo desde donde vamos a purificarlos y analizarlos. Empezando por el principio y repasando lo visto en el módulo anterior, que es un ácido nucleico. Existen dos tipos de ácido nucleico, el ácido ribonucleico o RNA y el ácido desoxirribonucleico o DNA. Cada uno de ellos es un polímero formado por monómeros unidos por enlaces fosfodiéster. Cada monómero comprende un azúcar de 5 carbonos, una base nitrogenada y un grupo fosfato que le confiere el carácter ácido y la carga negativa. Las etapas que debemos completar para purificar nuestros ácidos nucleicos comienzan con la elección de la muestra, que determinará el protocolo que vamos a utilizar, pasando por la lisis de las células, la separación, purificación y en su caso precipitación de los ácidos nucleicos y la comprobación de la calidad del material obtenido, tanto de forma cualitativa como cuantitativa. Durante todo el proceso debemos mantener un lugar de trabajo estéril para evitar contaminaciones y debemos utilizar guantes para proteger nuestros ácidos nucleicos de las nucleasas. En la primera etapa podemos obtener un análisis celular de forma muy sencilla en el caso de algunos organismos, como pueden ser las bacterias o las células animales, pero el proceso puede ser más complicado cuando las células presentan pared, como en el caso de las células vegetales o las levaduras, que necesitan una rotura mecánica previa. Cuando el contenido celular se vierte a la solución no tenemos sólo nuestros ácidos nucleicos, sino también el resto de componentes celulares. Debemos separarlos de estos componentes no deseados y eso lo conseguimos añadiendo distintos reactivos. Para los lípidos añadimos detergentes y surfactantes y para las proteínas, proteasas. Si ponemos por ejemplo que deseamos obtener DNA, podemos además añadir RNAasa para eliminar el RNA. La solución entonces se trata con sal a elevadas concentraciones para que todo el material no deseado agregue junto y entonces podemos separar por centrifugación el DNA. No necesitamos sólo separarlos sino también obtenerlo lo más limpio posible y eso lo conseguimos mediante su purificación por distintos procedimientos. Los más habituales son la precipitación con etanol frío o isopropanol, alcoholes en los que el DNA es insoluble, la extracción con fenol cloroformo que desnaturaliza las proteínas y las mantiene en la fase orgánica mientras que el DNA está en la fase acuosa o la purificación en columna que se basa en la capacidad de los ácidos nucleicos de absorción a fases sólidas. ¿Cómo separamos DNA y RNA? Pues existen diferencias entre ellos que nos lo permiten. Hay distintos reactivos más apropiados para uno u otro en cada una de las etapas que hemos ido enumerando. Además, como hemos dicho, son muy sensibles a nucleasas y podemos usar o RNAasa o DNAasa según el ácido nucleico que queramos conservar. ¿Cómo comprobamos la calidad del material que hemos obtenido? Podemos observarlo de forma cualitativa en una electroforesis, en gel de agarosa preferentemente o de toliacrilamida, donde los ácidos nucleicos son sometidos a un campo eléctrico y migran desde el polo negativo hacia el positivo debido a su carga y se separan por tamaño. Así podemos comprobar su integridad y la presencia de fragmentos de interés, pero también podemos cuantificarlos basándonos en su capacidad de absorción de luz a longitud de onda 260 y ya existen de hecho espectrofotómetros especializados en estas medidas. Una vez aislamos nuestro DNA o RNA, el objetivo que podemos tener es diferente según el problema que nos hayamos planteado. Muchas de las técnicas y aplicaciones que pueden utilizarse las veremos en las lecciones siguientes. Como panorámica vamos a destacar el gran desarrollo que ha experimentado la ingeniería genética en las últimas décadas, entendida como la parte de la genética encargada del estudio del DNA con el fin de su manipulación. No menos desarrollo experimentado y más recientemente el campo de las ciencias ómicas, en las que se plantea el estudio de un genoma, transcriptoma o proteoma de un organismo o varios. Estas disciplinas han evolucionado gracias al avance en paralelo de tecnologías como las denominadas tecnologías del DNA recombinante o las técnicas de secuenciación. Si tuviéramos que enumerar técnicas o descubrimientos concretos relevantes no podríamos dejar de hablar de, desde clásicas hasta más actuales, el descubrimiento de los enzimas de restricción y su uso habitual en los laboratorios, el desarrollo de la reacción en cadena de la polimerasa, el descubrimiento de la técnica de edición por CRISPR, la secuenciación clásica por el método de Sanger, los microarrays o las nuevas técnicas de secuenciación masiva o Next Generation Sequencing. Todo ello nos permite múltiples posibilidades de trabajo y desde luego seguro que ofrecen algunas todavía por descubrir. Aquí os dejo otros enlaces que os pueden resultar de interés y espero que hayáis disfrutado de la lección.